Hola mis traes de Star Wars Este video es para deciros Si queréis que haga Un canal De Zaira y Sofie Gamer O Zaira Gamer Porque Sofía no es de hacer Muchos videojuegos Entonces es para que me digáis si queréis que lo haga Ese canal Para hacer videojuegos Porque me gustaría hacer el primero De Silvario Que es de un gusar Y va cogiendo bolas Y va haciendo gigante Y entonces me gustaría Que me digáis Y por lo tanto Voy a jugar con el dentista Con vosotros Aquí tengo El cliente bromista Y los materiales Los voy a sacar En un plis plis Antes de empezar Os voy a presentar a Bebe Hola chicos ¿Cómo estáis? Mira, bienvenido a mi parte Je, je, je Mira, no tengo dientes Mira, ahora voy a hacer magia Y me voy a sentar en mi sitio Que estaba antes Magia ¿Veis? Ha funcionado Mira, os voy a enseñar Mira, el de arriba Se llama Siurros Y el de abajo No sé cómo pronunciarlo Y mi favorito es El morado Mirad qué bonito Bueno, Bebe Deja tu editoria Y vamos a grabar ya Para hacerte unos dientes ¿Qué quieres que te haga? Pues solo los dientes abajo Porque si no No puedo cerrarlo nunca Vale Pues yo te los hago Mira, Pepe En un plis plas Vas a tener Estos dientes Uno Dos Y tres Y así es como ha quedado Pepe Ahora le voy a ajustar Los dientes Mira, así es como se lo hago Mira, yo cojo esta máquina ¿No? Entonces Bueno, supongo que vosotros Ya lo sabréis Se lo voy ajustando así Ahora vuelvo Bueno, ya le he hecho Los agujeritos Como veis Y la lengua Se me olvida La frisola Bueno, Ceresawers Espero que os haya gustado Este video Si es así No olviden de regalarme Un like Por favor Y me van a ayudar A quitar esto Ya veréis Que rápido ¡Fiii! ¡Oh! Ya se ha quedado Sus dientes Otra vez Ahora Todos estos materiales Lo vais a ver Aquí ¡Tarán! ¡Tarán! Dibujadores Y es en fotocopia Me ha dicho Que la fotocopia Ha salido mal Porque por algo Dori está en rosa No creo No creo Y como no Espero que os guste el dibujo Bueno, Ceresawers Espero que os haya gustado Este video Si no olvidéis De regalarme un like Y vuestra suscripción Os recuerdo Que tengo Un Facebook E Instagram En la cajita de descripción Os dejaré el link Os veo en el próximo video Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias!